Estoy en Pebble Beach y ya llegó el 365P. Es jueves por la mañana y esta es la mañana del Pebble Beach Tour. Hoy es el Pebble Beach Tour anual donde todos los carros de la muestra Pebble Beach o la mayoría hacen un recorrido. Vamos a ir al autódromo Laguna Seca y daremos la vuelta por la pista y almorzaremos en Carmel. Va a ser un día estupendo. Está un poco nublado, pero pronto va a salir el sol. Vine a encontrarme con mi amigo Ralph Morano. Me encanta el clima de Pebble Beach. No cambia nunca. ¿Quieres que te dé una mano? Solo es un guardafangos. Es increíble. Me preocupa el techo de cuero. No quiero que se encoja. ¿Es de una sola pieza? Una sola pieza. Fue la vaca más grande que vimos. Es de una sola pieza. ¡Guau! Ya conozco este carro, pero cuéntame qué carro es. Es un Packard de 1935 de Graver. Ganó el premio al mejor carro en la muestra de Zurich en el 35 en Suiza. Sí, es un carro precioso. ¿Lo viste cuando era verde? Sí, así es. Lo recuerdo. Solo quedó esta franja del color verde. Estar en el desfile es un honor, en especial con todos los carros preciosos que estarán ahí. Habrá carros únicos. ¿Están listos? Estoy bien. Iremos por la ruta 1 de California junto a la costa. Seré espectacular. Y esperemos que el clima coopere. De hecho, el carro funciona bien. Era un carro duro antes de que lo desarmáramos. Hicimos todos los arreglos mecánicos y estéticos y funciona muy bien. No hay nada peor que manejar un carro de carreras en la niebla. Esto es lo que sueñas hacer cuando eres un niño, o cuando eres mayor. No importa qué carro manejes, siempre y cuando estés en el tour. Vamos a pasar a otro. Cuidado, es una curva muy cerrada. Aquí vamos. No te pongas nervioso. Lo lograremos. ¡Oh! ¡Aquí viene! Será mejor que aceleres. Vamos a pasar otro carro. Ese carro rojo es muy bueno. Sí. Voy a pasarlo de inmediato. Aquí vamos. Lo tenemos. Este carro funciona increíble. Tiene un andar precioso. Fue emocionante pasar la curva cerrada. Ralph pasó a cuatro o cinco carros. Fue estupendo. Me divertí mucho. Hoy es la gran noche. Subastarán el 365P en la subasta Gooding & Company. Hace varios años que esperamos este momento. Llegó la hora. El mercado de Ferrari está en auge. El 365P representa la oportunidad de tener un carro único, hecho a medida, que siempre va a aumentar su valor. En la subasta me sentaré junto a Luigi, su esposa Jacqueline y Fred Simeone, quien hace poco exhibió un 365P en su museo, dedicado al espíritu de las carreras. A pesar de formar parte del mundo automovilístico desde pequeño, esta es una experiencia nueva para Luigi. Nunca vendí un carro en una subasta. Esta será la primera vez. Todo es nuevo para mí. Espero que lo compre alguien que entienda su estética y su historia, y que no lo tenga guardado y lo trate como una pieza frágil. Este auto necesita que lo manejen, y así cumplirá su función. Bien, damas y caballeros, aquí viene una de las estrellas de la noche, el Ferrari 365 P-Berlinetta Especiali Treposti del 66. Es un Ferrari muy importante. Es un carro emblemático. Estuvo en la familia Quinetti desde 1969. Es un honor subastar este Ferrari Treposti tan importante y hecho a medida. Damas y caballeros, tenemos 10 millones de dólares. Para empezar, 10 millones de dólares. Gracias. 10 millones. Tengo un postor. 11 millones. 12 millones. Tengo 11 millones a la derecha. 12 millones. 13 millones. 14. 14 millones. 15. Tengo 15 millones. Tengo 15 millones de dólares. 16 millones. Tengo 16. 16 millones. 16 millones. De eso hablamos. 16 millones. 17 millones, señor. 17 millones. Las ofertas son elevadas y rápidas. Con 17 millones, el 365 P ya superó el récord del Ferrari Testarosa de 16.39 millones. Luigi puso un precio de reserva. Para que este carro se venda, los postores deberán hacer una gran oferta. 19 millones. ¿20 millones? 21 millones ahora. ¿Alguien se anima? Ahora 21. El público se entusiasmó cuando llegó a los 20 millones. Pero un carro así vale mucho más. ...merísticas muy especiales. Sigamos, no dejen de ofertar. Tengo 21 millones. 22 ahora. 21 millones. ¿Quién oferta 22 millones? Ahora tengo 21 millones. 22 millones. 22 millones. Tengo 22 millones de dólares. 22 millones. ¿Pueden agregar 500? 22.5 millones de dólares. 22.5. Bien. Tengo 22. 22.5. ¿Alguien oferta 23? Tengo 22. ¿Alguien oferta 23? No. Gracias a mi izquierda. Aquí al frente. Aquí al frente. Pero no es suficiente. Gracias. Bien, damas y caballeros, prosigamos. Esto es increíble. Vamos, vamos, vamos a seguir. Creo que terminó. Vuelve a casa. El 365P es un vehículo único que pertenece a una categoría única. Increíble. La verdad es que los carros tan especiales y con este valor, a veces no se venden en una noche de subastas. Tenemos un trato que ofrecerles. Me gustaría hablarles un momento. En este caso, están muy cerca de hacer un trato. Solo necesitan un poco más de tiempo. Vamos a ver. No. 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 Gracias.